Con las manos en la masa fueron capturados dos asaltantes que viajaban en un pick-up en el kilómetro 33 de la ruta Bárcenas y que momentos después y antes, junto a otras cuatro personas, robaron un camión en Santa María de Jesús Zacatepeques, el cual transportaba pollo. El camión fue abandonado sin la mercadería en la aldea San Juan del Obispo, en Antigua Guatemala. Los detenidos son Elmer Vázquez Chávez, de 24 años, y Luis Estuardo Rancho Pérez, de 29. El monto robado supera los 5.000 quetzales.